Música Seguimos aquí en Bajo la Lupa de Gale Refugiados Desplazados De la indignación a la acción Y todo lo que ocurre en Silvia con Tamara Lali Con mi hermano y compañera Tamara Lali Estamos hablando De que pasaba realmente en Europa Con el lema de los refugiados Y explicabas Que Turquía había Construido campos De refugiados antes que comience el conflicto En esos campos Por eso la gente no quiere ir a esos campos O si está ahí Se quiere ir inmediatamente Porque en esos campos hay trata de personas Se venden niñas De 13, 14 años Van gente grande Ancianos europeos Y del Golfo A comprar a esas niñas La esclavitud Hoy es la moneda corriente En esos campos de refugiados Hay incluso el tráfico Nadie denuncia esto Ningún medio de comunicación No, tráfico de órganos Que es peor todavía De lo del niño No, no, seguro El tráfico de órganos También lo hace Israel Lo ha hecho Israel Y lo sigue haciendo Y lo sigue haciendo Y todos se callan la boca Todos hacen silencio No conviene molestar a quién Bueno, sabemos a quién no conviene molestar Obviamente Pero yo lo que acá quiero salir a denunciar Esto de los refugiados Que parece que ahora se dan cuenta El tema de los refugiados Hace años que se viene dando Hacia Europa Europa va Desintegra una sociedad Tanto en África Como en nuestra región Desintegra una sociedad Europa y Estados Unidos Obviamente, ¿no? Desintegra una región Provoca éxodos de esa región Porque los deja sin nada Entonces la gente Para sobrevivir Comienzan a buscar algún lugar Un sitio de supervivencia En el caso de Siria A Siria le han impuesto sanciones Tanto desde la Unión Europea Desde Estados Unidos Como también desde los países árabes Recordemos que a fines del 2011 La expulsaron de la Liga de Estados Árabes Que no le hicieron caso A esos 165 observadores De la Liga Que habían llevado un informe Sobre lo que estaba pasando en Siria De que era mentira La Liga de los frutados Como fueron cómplices También sus personeros Aquí en Argentina Que quisieron hacernos callar la boca A vos y a mí Y que tanta indignación Les causó La carta del Federal de Buenos Aires Diciéndole que ustedes Son extranjeros en nuestra patria Resérvense a sus tareas Obviamente Entonces Al ser sancionada Siria Cuando se sanciona un gobierno Lo que se está provocando Son sanciones Y prohibiciones a la población No al gobierno A la población Entonces Víctima de todas estas Faltas y de necesidades Que tiene la población Siria Obviamente tiene que salir A buscar el sustento A algún lugar Totalmente Los países árabes cerrados La Unión Europea cerrada Entonces Con lo que tienen Salen Muchos caminando Y otros buscando Esto Lo que Es la desesperación La desesperación Pensemos que a cualquiera Nos puede pasar Si una madre Ve a su hijo Que le está faltando el pan Lo que hace Es abrazarlo A irse A buscarlo A buscar ese pan Cualquiera sea Se puede inclusive Vender a sí misma Solamente que el hijo Pueda comer Esto les pasaría A todas las madres Entonces Cuando llegan A la frontera turca Por ejemplo Ahí están Las mafias Buscando Preparadas Y les proponen Quédense Que yo Les arreglo Ese viaje Les doy un pasaporte Bueno Esto es lo que está pasando Salen del primer infierno Para caer directamente En el séptimo infierno En el peor infierno Propuestas Se está trabajando Con propuestas aquí Sí Ya la Argentina Tiene un programa Realizado Para recibir Mediante un pisado especial A refugiados Que quieran venir de Siria Un programa que Nosotros saludamos Y Gratamente Pero que se había Tornado un poquito Engorroso Y que ahora va a haber Modificaciones Esperemos que sí El programa Siria Que ahora lo van a extender En el tiempo Se iba a terminar ahora Lo van a extender Hasta que termine el conflicto Lo que necesitamos Es que se facilite Las visas Si bien Que sean Digamos A gente que conocemos Familiares Conocidos Amigos Los que queremos traer Pero que Los trámites Que tienen que hacer Nuestros familiares Que no duren tanto tiempo Y lo que tenemos que hacer Nosotros acá Que no sean tan complicados Tan costosos No tenemos que hacer Una radiografía Genética De lo como vivimos En la Argentina Para que le otorguen A nuestro familiar Entran muchos más criminales De cualquier otro lugar Muchísimo Es decir Les pasa un elefante Por la delante De la cara Y no lo ven Y si tienen miedo De que entre ISIS En la Argentina Por ejemplo Puede entrar De cualquier nacionalidad Recordemos que ISIS Está formada Hoy en Sina Por 83 nacionalidades O sea Desde chilenos No necesariamente Tiene que tener un perfil Hasta americanos Colombianos Europeos Morocho No, no, no Hay muchos rubiecitos De ojos claros Bastante asesinos Echechenos Por ejemplo Coloraditos En la fila de ISIS No Bueno Y acá Directamente En la Argentina Nos hemos autoconvocado Porque Después de esta Cuestión mediática Muchísima gente Se comunicó con nosotros Y lo que quisimos hacer Es decir Bueno Vengan A ver ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo quieren ayudar? Porque muchos quieren Adoptar chicos Quieren dar el trabajo Eso a mí la verdad Que el tema este Del adoptar chicos Es difícil Es algo Pero aparte Hay algo que a mí No me cierra En todo eso Si bien La gente puede tener La mejor de las intenciones Claro Seguramente También creo que Se puede mezclar ahí Un poquito también De La cuestión esta De Porque lo primero que salta Es adoptar chicos Sí Quizás para También algunos Satisfarse Sus propias necesidades Y no está muy claro Eso tampoco es muy fácil Nosotros Nuestra cultura No es muy afecta Entregar a los chicos No Es que no lo van a hacer Lo primero que dijimos La vez pasada Cuando nos reunimos todos El tema este De la adopción de chicos No lo vamos a tratar Porque no es un tema Que esté En nuestro alcance Primero Desde la cuestión legal E internacional Pero también Desde las familias Las familias no van a entregar A sus hijos Por más que se estén Muriendo de hambre Es muy difícil esto Tratemos de nosotros Encontrarle Una forma De ayuda Que sea Lo más racional Posible Y lo más Práctica Entonces Nos hemos conformado Recientemente O sea Se llama comité de emergencia Porque nos queremos formar Todos O sea Queremos sumar a todos Un primer paso Era convocar a la gente Para conocerlos Y cuáles son Los recursos Las herramientas Que tienen A nuestro alcance Y qué mecanismos Vamos a manejar Entonces Nos vamos a formar Está en formación O sea Se tiene que sumar Mucha gente A nuestra A nuestra petición Un comité de emergencia Para los refugiados sirios Donde tiene que estar formada Primero por nuestras instituciones Por nuestra gente Porque somos Los más directos A este drama Y después Obviamente Por personalidades De la sociedad argentina Por nuestros Compatriotas argentinos De esta forma Vamos a poder Canalizar Y encontrar La mejor solución A los que recién llegan A mí no me gusta El término Refugiados sirios En la Argentina Son inmigrantes Van a llegar Como inmigrantes Es algo que hay que diferenciar El que llega a la Argentina Llega porque puede Claro Y el refugiado Va A donde El destino Lo deja El destino Claro Exactamente Nosotros no tenemos Porque acá no llegan En barcos No, no Acá Ni en barcasas Llegan en avión Y por aerolíneas Internacionales Comerciales Claro Y llegan en Ezeiza Exactamente Se puede pagar el pasaje Y pueden venir Lo que hay que tener preparado acá Es medianamente Una estructura Que los contenga Cuando lleguen En cuanto a idioma En cuanto al trabajo En cuanto a ocupación En cuanto a contención También De tipo emocional Pero podemos ayudar Desde Hay gente Que Argentinos Que no tienen ascendencia siria No, no Hay muchísimos Que están Que inclusive Se ofrecieron a pagar pasajes A los que quieren venir Y esto está más que agradecido Porque Por ejemplo Dos mil dólares Sale un pasaje De Beirut A Buenos Aires Y una familia Son cuatro o cinco personas Y es complicado Seguro Pero también acá Hay muchos Ya han llegado Y necesitan trabajo Lo primero Porque el sirio El libanés El palestino No está acostumbrado A la limosna No No está acostumbrado A la caridad Tiene su orgullo Tiene su orgullo Quieren trabajar Tienen trabajar Y lo primero Que tenemos que hacer Es que los paisanos Le ofrezcan trabajo Los paisanos O cualquier otro O cualquier otro Pero lo primero Es La obligación es nuestra Es nuestra obligación La obligación es nuestra Lo otro Es la generosidad De nuestro pueblo Bien ¿Cómo la gente Que nos está mirando Puede contactarse Con el comité De emergencia A través de qué medio Todavía no tenemos Porque está en formación No tenemos ni siquiera Una página web Que la vamos a tener Tampoco tenemos Un correo electrónico Estamos ahora Se ha formado Y se está Se está formando Entonces Lo primero que tienen que hacer Es comunicarse Con la página FIARAB En Facebook FIARAB Buenos Aires Tenemos un espacio En Facebook Que se llama FIARAB Buenos Aires Exactamente Nos buscan Ahí se contactan Nos dejan sus datos También en la página De la Asociación Cultural Siria En Facebook También nos pueden Nos pueden buscar También O mandarnos Un correo Programa Orígenes Mandarnos un correo A cultural siria Arroba gmail.com O a FIARAB A FIARAB Después vamos a poner El correo bien Porque es medio complicado FIARAB Buenos Aires Todo junto Con una sola B Arroba gmail.com.ar Y con esto Tienen muchas vías De comunicación Y la verdad Que inclusive Hay gente Que no conozco Me llamo por teléfono Así que acceden A un teléfono Y ponen Y tú también Desde el interior Del país Al interior Especialmente El interior Porque ahí está Donde está La masa grande De nuestra colectividad Y a ellos Les pedimos ayuda Podemos ir Y a explicarles Cómo se tiene Que nos tenemos Que organizar Lo más importante Es organizarnos Porque si nosotros En forma individual Cada uno puede Dar su ayuda Pero si nos organizamos Somos mucho más fuertes Y podemos presionar A los estratos Gubernamentales Para que nos faciliten También Algunos mecanismos Para que Bueno Los paisanos Que recién llegan Puedan vivir Dignamente en la Argentina Bueno Tamara No alcanza el tiempo Podemos seguir hablando No alcanza el tiempo Pero yo lo que quiero decir Es gracias a Argentina La verdad Yo me saco El sombrero Por nuestra gente Se me pone la piel de gallina Nuestra gente Nuestro pueblo Porque Hay una agrupación nueva También Una agrupación política Específicamente política Que se ha sumado Al escenario nacional Que es musulmanes al frente Que también está a disposición Para Obviamente Colaborar en la tarea Exactamente Más allá De todo esto Lo importante Para nosotros Es que sepan Qué pasa realmente En Siria Qué es lo que sucede Realmente en Siria Que preferimos Mil veces La dictadura De Bayar el Azad A la democracia de Obama ¿Por qué? Porque con la dictadura De Bayar el Azad El pueblo sirio Vivía feliz Con la democracia De Obama Con la democracia De Merkel Con la democracia De Montaño Los sirios Mueren Son desplazados Son humillados Y su casa destruida Y su casa destruida Es un país arruinado Ténganos muy claro Gracias Tamara Gracias Gale Con el alma Que haya estado acá No A todos ustedes A todos A todos A todos los que están Están trabajando Muchas gracias Porque siempre han difundido La verdad Y con la verdad Uno no teme Va al frente Totalmente La verdad Nos hará libres Y nos hace fuertes Exactamente Hasta el próximo expediente Debajo de El Padre Gallo Muchas gracias por estar con nosotros